Esta tarde la Procuraduría sancionó con una inhabilidad por 20 años para ocupar cargos públicos al ex directivo de la Universidad Distrital, Wilman Muñoz, señalado de desviar más de 11 mil millones de pesos de contratos de esa institución. Wilman Muñoz fue declarado responsable de adquirir autos de alta gama, joyas, pagar viajes y usar como caja menor una serie de recursos de contratos de la Universidad Distrital. La destitución e inhabilidad por el término de 20 años, como quiera que existe concurso de tres faltas disciplinarias, todas ellas gravísimas, dolosas. Otro de los hallazgos de la Procuraduría tiene que ver con una serie de correos en los que se habla de transacciones por cerca de medio millón de dólares con una persona señalada de ser testaferro de las FARC. Afirmar que podría hablarse de un testaferrato a un lado activos está bastante alejado de la realidad. O sea, ese señor, lo conoce el ingeniero porque él le compró una casa en su condición de representante legal, casa que a su vez era de la familia de Wilman Muñoz. La Procuraduría y la Fiscalía investigan irregularidades en el manejo de más de 11 mil millones de pesos de contratos de la Universidad Distrital. La Procuraduría y la Universidad Distrital